Así ha quedado Baracoa tras las continuas lluvias. A menos de una semana del paso de Oscar, vuelven las inundaciones a Baracoa. Las lluvias comenzaron alrededor de la una de la madrugada de este viernes y a las siete de la mañana ya se habían acumulado 128,8 milímetros de agua, según informan especialistas locales en meteorología. Vamos navegando aquí. Vamos navegando en el mar posible. ¿Qué suena? El agua. ¿Qué suena? El agua. ¿Qué suena? Otra vez se agrega un poco y se quedan así y luego 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 tiraron los atos y no estraba. Ahí tienen el cuerpo, ¿cómo es? Tú dámelo para la madera posible. Ellos saben, todo lo de cara hoy así. Mira, ya se te da nada más. Miren, al morir Fidel, miren, subió en la opulción. ¿Eso es esta? Claro, porque yo había dicho yo otro. Lo que queda es una fila de bandidos. Usted puede ser un celular más que caiga en el agua, que el hombre no hace buena la mano. ¿Va a caer el flor? No, no sé. Esos celulares... Tírale por el frente, rica. Párate ahí en el calor y tira para acá, para el corredor. No, párate en el calor allá. Párate en el calor y tira para acá. Ahora sí nos ayuda. Me viene así hoy. Me viene así.